¡Señor! 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 ¡A verte la quina! ¡A qué nos vais a meter! ¡Aquí nos metréis! ¡Porque la estáis liando afuera! ¡Se llama al hospital! Bueno, creo que sois unos cuantos ¡Esperad ya que lleguen mis compañeros! ¡Compañeros! ¡Sabe de la puerta! ¡Mamá de la izquierda! Así empatamos un poco ¡Qué vamos a hacer con esta gente!